Y entonces se pone nervioso, Magallón dice no, yo no me meto al área, me quedo a marcar a uno, están mano a mano, si hay rebote, cuidado, pero hay gol, no, lo anuló el árbitro, no, es gol, es gol, el árbitro va, señala algo dentro del área, pero es gol, y es gol de Chícharo, y es gol de Chivas, en un rebote ahí en el área, Guadalajara está en el partido, rompe este rache de no gol, y es el Chícharo que encuentra la jugada, vamos a ver, viene el cobro, ahí está el choque, está el Chícharo, no hay ningún fuera de lugar, es perfecto el gol, el árbitro, ya verán una toma, como señala algo ahí atrás, el gol es perfecto, es un gran gol del Chícharo por la dificultad del remate, vean ustedes, buena, muy buena definición, pero vean al árbitro,